Esta es la ensalada verde más deliciosa. Pruébala. Es una ensalada saludable y apta para diabéticos. Empezamos esta receta tomando dos manzanas verdes. Estas deben estar lavadas y desinfectadas. Las cortaremos en cubos pequeños. No usaremos su corazón ni sus semillas. Prepararemos todos los ingredientes y al final los combinaremos. Cuando hayamos cortado la manzana la reservaremos en agua con limón, de esta manera evitaremos que se oxide. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos nuestra preparación tomando dos tallos de apio. Estos los troceamos. Deben quedar en un tamaño pequeño. Usaremos además 50 gramos de nueces del nogal o walnuts. Estas las debemos trocear. En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Tomaremos también un aguacate tipo haz. Este lo abrimos a la mitad, retiramos su semilla y su cáscara. Seguido a ello cortamos en cubos. Te invitamos a dejarnos tu opinión sobre esta receta. Allí en los comentarios también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. En un recipiente combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La manzana escurrida El apio El aguacate Y las nueces Como aderezo añadimos El jugo de dos limones Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen Un yogur griego natural de 180 gramos Y una pizca de sal Mezclamos suavemente hasta integrar Seguido a ello refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo La ensalada más deliciosa solo requiere 5 ingredientes Fascinante Para esta exquisita preparación necesitaremos una lata de piña en conserva y en rodajas Aproximadamente 10 rodajas Estas las cortamos en cubos pequeños y reservamos Si deseas puedes usar piña fresca, pero debes cocinarla Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones Continuamos con una manzana verde Esta debe estar previamente bien lavada Sin usar su corazón y las semillas, la cortaremos en rodajas Seguido a ello cortamos en cubos pequeños y al igual que la piña, también reservamos En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus cantidades Así podrás tomar nota fácilmente Ahora tomaremos dos bananos También conocidos como plátanos o bananas Estos también los cortamos en cubos pequeños Te invitamos a que participes de los comentarios dándonos tu opinión sobre esta receta Si tienes dudas allí también puedes dejarnos todas tus preguntas Tomamos ahora una ensaladera o recipiente de tu preferencia Y en ella combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La piña La manzana Y el banano Por último añadimos 320 gramos de queso crema Y 180 gramos de yogur griego natural Suavemente mezclamos hasta integrar, refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo Así se prepara la más exquisita y saludable ensalada Te encantará Esta receta es apta para diabéticos y para hacerla tomaremos unas 8 hojas de lechuga La lechuga es a elección Pondremos las hojas de lechuga, previamente lavadas, en un recipiente A este le añadimos agua y media taza de vinagre blanco Ya que de esta manera desinfectaremos Reservamos y continuamos con 3 cuartos de taza de uvas rojas Estas las cortamos a la mitad y retiramos sus semillas Y reservamos Te damos las gracias por tomarte el tiempo de ver este video y te invitamos a suscribirte y activar la campanita Continuando con nuestra preparación tomaremos ahora un bol A este le añadimos 2 litros de agua, el jugo de un limón y un cuarto de taza de vinagre blanco Posteriormente reservamos Tomaremos 2 manzanas Para esta receta usaremos una verde y una roja Estas deben estar previamente lavadas Las vamos a cortar en rodajas y luego cortaremos en bastones delgados No usaremos ni su corazón ni sus semillas Una vez hecho esto, añadimos las manzanas en el recipiente con agua que habíamos reservado Allí reservaremos para evitar su oxidación Siguiendo con la preparación, continuamos ahora con 2 tallos de apio Estos los trocearemos en trozos pequeños, valga la redundancia, y al igual que los demás ingredientes también reservamos Continuamos con 60 gramos de nueces del nogal o también conocidas como walnuts Con las manos bien limpias o con la ayuda de un cuchillo las troceamos En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus respectivas cantidades Así podrás tomar nota fácilmente Retomamos la lechuga y a esta, ya escurrida, le hacemos el corte chifonade Para lograr este corte, vamos poniendo una hoja sobre la otra, luego envolvemos y cortamos Ahora haremos el aderezo, para ello en otro recipiente agregamos Una taza de yogurt griego natural Dos cucharadas de mayonesa Dos cucharaditas de mostaza Una cucharada de aceite de oliva extra virgen El jugo de un limón Una pizca de sal Y una pizca de pimienta Vamos a batir hasta formar nuestra salsa o aderezo y reservamos por un momento En una ensaladera combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos la lechuga Las uvas El apio Las manzanas Las nueces Y por último añadimos el aderezo Con la ayuda de una cuchara vamos a mezclar suavemente hasta integrar Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar Si te ha gustado esta versión de la ensalada Goldorf por favor ayúdanos a compartir Ya que esta es la manera en la que podemos ir creciendo Te damos las gracias por haberte tomado el tiempo de ver este video Somos que delicia recetas Muchas bendiciones y hasta una próxima oportunidad